El titú se va a petar, alfil No pasa nada hermano, tú eres el peón, yo el alfil No pasa nada, sabes que lo coño pasa Pareces un puto alimentado en Haití Haití sobre esta mierda primo, sabes que se premia Este tonto simplemente en esta mierda no tiene dicción Yo soy un cabrón, no eres un alfil, tú eres un peón Y yo tengo más movimientos en el rap que la reina Sí, ¿te crees que me da miedo estar como un cencerro? Si pesas más que tú hasta los truños de mi perro ¿Qué me estás contando hermano? Tú eres el fil Me tienes más miedo que el payote a la guardia civil Miedo en esta mierda, sabes que aquí ya te atrapo Quieres hacer lo que apuntó y de mi lepa yo te empapo Yo te tengo miedo a ti, tú le tienes más miedo que a las papas Que diga más vídeo del capo La vídeo del capo, tú me respetas Me tienes más miedo que las papas a ti en la discoteca Hermano no pasa nada, te follo en tercera ronda Las papas nacen la cobra, nacen una anaconda Yo lo entiendo en esta mierda, sabes que te parto el coxis Quieres hacerlo conmigo y de mi rap te doy mi dosis Simplemente a las papas yo le levanto el tanga Y tú ni con burundanga, que se considera doping Que se considera doping No pasa nada porque sabes que este el cabrón es un juray Habla de doping y tú no me ganas Ni aunque el jurado vaya más topado y más drogado que el cabrón de Induray Yo lo entiendo simplemente en esta mierda que te peten Quieres hacerlo conmigo y ganarme a ti no compete Sobre esta mierda te adelanto como vete Yo no gano al jurado y tú les pagas con billetes Yo les pago con billetes, en tu mano los grilletes Eres un paquete pa' que te presentan, mejor vete Hermano, ¿quieres que sigamos con Epe? Tu mayor sueño es cambiar dos cromos que tienen repe Yo lo entiendo en esta mierda, sabes que me voy de fiesta Quieres hacerlo conmigo y yo te partiré la testa El pavo ya ves que yo le tomo y me habla de cómo Y pierde más la cabeza que Amador con Iniesta Mira, no te he entendido y te mando al Sáhara Pues tan sobrado contigo que me da tiempo a saludar a cámara Buenas rimas con Pongo, te disloco el hombro pronto Tronco te manda a Toronto hasta la réplica, sería Tongo Sería Tongo en esta mierda si eres un pamplina No te me rías que te voy a dejar entre la esquina No entiendes que tú eres un paquete Deja de saludar a la cámara, tienes fobia desde Marina ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¡Ruida todo el puto mundo!